Saludos familia, aquí Secret Dad, Daddy Yankee. Si entraste a mi página daddyyankee.com, esto es lo que tengo que decirte. Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo a la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial. Pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo. Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema, con mucha disciplina. Para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes. Que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por sus familias y por los suyos. En los barrios donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy yo bajo para los barrios y los caceríos y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho. Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada Legendary. Le voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legendary es lucha, es fiesta, es guerra, romance. Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales. Y a ti, especialmente a ti que has estado conmigo desde el underground, desde la raíz, desde el principio del reggaetón. Gracias a toda mi familia mundial por inspirarme tanto en mi vida. Entra a daddyyankie.com, dale pre-save al álbum que sale este jueves 24 de marzo 2022 a las 8 de la noche. Y entérate de todas las fechas de mi gira. La última vuelta. Siguiendo el mapa creado en mi página daddyyankie.com Los amo con mi vida. Cambo y fuera. Se despide. Daddy Yankee, jefe. Chihuahua. ¡Suscríbete al canal!